Gracias, Sonalto 1, River Series, Letizia, muchas gracias Soloma, muchas gracias Marías, muchas gracias Guatemala, muchas gracias a los amigos de Solito, Soloma, Felipe. Eso, ahí estamos con mi amigo Luis Antonio, que viene desde Portland, Oregon, gracias por apoyarnos esta noche, queríamos hacer una conducción así, de otro nivel, queríamos que la fiesta de Marías recelera a los próximos señores, que vamos a pasar en esta noche, en la vida, con esta melodía, en dedos de oro nos despedimos, así que muchísimas gracias a cada uno de ustedes, por tanto cariño, se los vamos a repetir para que por favor quede grabado, que gracias a ustedes, estamos donde estamos, gracias a ustedes por tanto éxito que nos han dado, señores, gracias a nuestra humildad, nuestro respeto, y con esta melodía, en dedos de oro, nos despedimos. Con su amigo, Felipe Iglesias, aquí en el lado, Simo, Velas, Mike, tenemos a Domingo, tenemos a Frank, tenemos a Fer, tenemos a Giovanni, tenemos a Seba, vengan para que todo. Señoras y señores, esta noche nos acompañó mi amigo Duro, así que bien entonces, en dedos de oro, con Solom, con el PSD, y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.